Una vez hayas conectado a tu cuenta de NoodleTools, necesitarás crear un proyecto para añadir tus citas. Haz un clic en el botón etiquetado New Project. Titula tu proyecto. Selecciona el estilo de cita apropiado para tu proyecto. Deje el nivel de cita en Advanced y haga un clic en Submit. Si tienes dudas sobre cuál estilo de citas debes utilizar, consulta con las instrucciones de tu tarea o con el prontuario del curso. Aquí podrás entrar las fuentes para tu nuevo proyecto. Y ya no te voy a ver si lo lluvias que lo que puedes ver si es poca. Si te voy a ver si lo lluvias todo, haz todo esto para tu Tarotas. 165 g . 875 g . Gracias.